¿Qué le han hecho a ustedes? ¿Qué le han hecho en los ojos? Quiere los ojos de su padre ¿De qué habla usted? Los ojos de Guy son normales ¿Qué le han hecho a ustedes? ¡Maníacos! Mi padre es Satán, no Guy Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal ¡Salve Satán! ¡Salve Satán! Satanás es su padre Y su nombre es Adrián ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!